Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Perfecto, creo que ya se están comenzando a conectar. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que se están conectando a esta quinta plática nutricional a través de las redes de Fundación Herdes. Esta es nuestra última plática del año. Vamos a esperar a que se sigan conectando. Ya somos cuatro, perfecto. Y bien, ¿les parece si en lo que más personas logran conectarse? Me presento, soy Diana Ramírez, nutrióloga de Saber Nutrir. Saber Nutrir es el programa de responsabilidad social de Grupo Herdes que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria con el objetivo de aportar al desarrollo y bienestar de los niños que viven en estas comunidades. Los invitamos a que conozcan más de Saber Nutrir a través de nuestras redes. Aquí en Facebook estamos como Saber Nutrir, en Instagram como Programa Saber Nutrir y también en nuestra página web www.sabernutrir.com.mx. ¿De acuerdo? Y listo, nos seguimos conectando poco a poquito. Buenas tardes a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Y el día de hoy vamos a tener dos temas. El primero va a ser el tema de bebidas alcohólicas y el segundo de los cereales. Vamos a ver qué pasa con los cereales, qué nos aportan. Hay muchos mitos, ¿verdad? Que de repente hay alrededor de estos alimentos. Bueno, esperemos uno más. Ya somos nueve, iniciamos con diez. ¿Les parece? Listo, hemos llegado a los diez. Vamos a iniciar primero con el tema de bebidas alcohólicas. Cualquier bebida que contenga etanol es considerada una bebida alcohólica. Cada gramo de etanol o alcohol nos aporta siete kilocalorías. Sin embargo, cabe destacar que este no es un nutriente. Quiere decir que no es indispensable ni necesario para nuestro organismo. ¿De acuerdo? Algunas bebidas se aconsejan su consumo para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, como lo es el vino tinto. Sin embargo, una alimentación saludable y la actividad física van a dar más beneficios que este tipo de recomendación. ¿De acuerdo? Ahora, el consumo moderado en adultos sanos se considera de una copa al día en el caso de las mujeres y hasta dos copas en el caso de los hombres. ¿De acuerdo? Y ahora bien, ¿esta copa cuánto es? Por ejemplo, en el caso de la cerveza, 360 mililitros de cerveza equivalen a una copa. En el caso del vino, 150 mililitros es lo equivalente a una copa. El resto de los destilados, como lo son el vodka, el tequila, el whisky y el brandy, la copa equivale a 45 mililitros. Ahora bien, hace un momentito les comenté, estas bebidas tienen energía, tienen kilocalorías. Y para que ustedes lo puedan visualizar, vamos a hacer el comparativo con las tortillas para que se den cuenta, una idea de cuánta energía contiene estas copitas. En el caso de la cerveza, 360 mililitros de cerveza contienen 150 kilocalorías, que esto es lo equivalente a la energía que contienen dos tortillas y media de maíz. En el caso del vino, una copa de 150 mililitros aproximadamente tiene 120 kilocalorías, que esto es lo equivalente a la energía que viene en dos tortillas de maíz. Y para el resto de los destilados, como vodka, tequila, brandy, coñac, 45 mililitros contienen entre 100 y 110 kilocalorías, que también es lo equivalente aproximadamente a dos tortillas de maíz. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo podemos considerar que el consumo de alcohol está siendo excesivo? Cuando se consumen más de tres copas en cualquier día. Ahí es un foco rojo porque estamos cayendo en el exceso en el consumo de este tipo de bebidas. Y sabemos que el consumo excesivo en este tipo de bebidas va a traer problemas para nuestra salud. El primero es presión arterial alta, también pueden ocasionar enfermedad cardíaca, cáncer como de mama, boca, esófago, estómago, hígado, colon y recto. También va a causar enfermedades en el hígado, como lo es el hígado graso y cirrosis hepática. También pueden generar ansiedad, pueden generar depresión. Y en el caso de las mujeres embarazadas, pueden causar daños cerebrales en el feto. Y también, si el exceso, si llegamos a esta parte del exceso, nos ponemos en riesgo de sufrir lesiones o accidentes por estar en estado de intoxicación etílica. ¿De acuerdo? Así que hay que tener precaución. Definitivamente, no es algo que recomendamos consumir todos los días, pero si los vamos a consumir, hay que hacerlo con moderación. Y sobre todo, que no sean tan, tan frecuentes este tipo de bebidas. ¿De acuerdo? Ahora, ya si decidimos consumir este tipo de bebidas, algunas consideraciones a tomar es preferir consumirlos con hielo o con agua mineral, en lugar de refrescos o jugos industrializados. ¿Por qué? Porque los refrescos y los jugos industrializados contienen también energía. Entonces, hace un momentito mencionamos que las bebidas alcohólicas también contienen energía. Vamos a poner el ejemplo de un vodka con jugo industrializado. El vodka que damos que 45 mililitros contienen aproximadamente entre 100 y 110 kilocalorías. Si a esto le sumamos las calorías del ejemplo 200 mililitros de jugo industrializado, este jugo industrializado nos puede brindar aproximadamente unas 120 kilocalorías. Entonces, sumamos las 110 del vodka y las 120 del jugo industrializado, nos da un total de 230. Esto, igual, haciendo el ejemplo con la energía que vienen las tortillas, esto sería lo equivalente a la energía que contienen cuatro tortillas. Esto es con una copa, con un vasito. Supongamos que en esa tardecita o en esa noche nos tomamos tres vasitos, pues ahí ya se fueron casi 700 kilocalorías. ¿De acuerdo? Así que por eso la recomendación es, si lo van a tomar, de preferencia solo con hielito o con un poco de agua mineral. También, regularmente cuando se consumen este tipo de bebidas, hay botanas que son ricas en grasa, como lo pueden ser las papitas, los chicharrones, churritos, cacahuates. Entonces, lo ideal es que también tengamos precaución porque al final esos alimentos también contienen energía. Entonces, si sumamos la energía de las bebidas alcohólicas más lo de la botana, pues entonces en un ratito estamos consumiendo una gran cantidad de kilocalorías. ¿De acuerdo? Y bien, nuestro segundo punto está muy relacionado precisamente con las fechas que se vienen en la que llega a haber un alto consumo de este tipo de bebidas. Otro tema que también consideramos importante de compartir con ustedes próximo a estas fechas es el tema de los cereales. Generalmente cuando escuchamos la palabra cereal, a muchas personas se les viene a la cabeza la cajita de cereal. Sin embargo, los cereales son todos aquellos alimentos que están hechos a base de maíz, de trigo, de amaranto, avena y arroz. Y también la papa, que muchas veces también las personas relacionan la papa como una verdura y no como un cereal. Y dado su contenido energético, pertenece al grupo de los cereales. ¿Está bien? Entonces, de ahora en adelante cuando nos digan cereales, no solamente hay que imaginarnos esa cajita de cereal, sino todos estos alimentos que les acabo de mencionar hace un momento. Ahora, los cereales juegan un papel muy importante en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque son una fuente de carbohidratos. Y los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro organismo. Imaginemos que es como la gasolina que le ponen a los coches, así son los carbohidratos para nuestro cuerpo. Nos van a dar energía. Además, también contienen una pequeña cantidad de proteína, aproximadamente tienen 2 gramos por porción. También contienen vitaminas del complejo B, las cuales ayudan al correcto funcionamiento del sistema nervioso, a transformar esos alimentos en energía, en la formación de glóbulos rojos. También contienen hierro, el cual es el encargado de transportar el oxígeno en nuestro organismo. Algunos también contienen calcio, que el calcio, además de formar dientes y huesos, también participan en el correcto funcionamiento de nuestros músculos, en el funcionamiento de algunas hormonas, y también en muchas acciones que tienen nuestras células. Ahora bien, dependiendo de qué tipo de cereal consumamos, va a venir una cantidad determinada de fibra. Generalmente, los cereales integrales, ¿cuáles son los cereales integrales? Los que están hechos con el grano entero. Estos cereales van a tener muchísimo más cantidad de fibra que los cereales refinados. Por eso se da la recomendación que tratemos, en la medida de lo posible, que la mayor cantidad de cereales que consumamos sean integrales y no refinados. Sí se pueden refinados, pero como les decía, dándoles prioridad a la parte de los integrales. ¿Y la fibra? ¿Qué papel juega en nuestro organismo? Además de ayudar a que tengamos un tránsito intestinal adecuado, también nos va a ayudar a dar saciedad, va a retardar la absorción de glucosa, va a reducir la absorción de colesterol. Entonces, esos son muchos de los beneficios que tiene la parte de la fibra. ¿Está bien? Ahora, comúnmente, ¿verdad? Escuchamos, cuando escuchamos la palabra cereal, la gente dice, cereales es igual aumento de peso. Y, por ende, no hay ningún alimento que por sí solo aumente de peso. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer que aumentemos de peso es cuando consumimos más energía de la que nuestro cuerpo necesita. Cuando consumimos más energía, independientemente del alimento del que provenga, ese exceso de energía se va a almacenar en forma de grasa en nuestro organismo. Entonces, por ahí es empezar a quitar esos mitos que de repente escuchamos de que los cereales aumentan de peso y casi casi que al quitar los cereales vamos a hacer la magia para poder lograr esos objetivos y no es así. ¿Está bien? Ahora, en promedio, ¿cuánto es la recomendación de cereales? Aproximadamente, la recomendación promedio es entre 5 a 7 porciones de cereal. Sin embargo, esto va a depender de la edad, del sexo y de la actividad física que tenga la persona. Así que si ustedes desean conocer las porciones exactas que requieren de cereales, pues los invitaría a que acuden con algún nutrólogo para que les pueda brindar esta información muchísimo más certera y personalizada para cada uno. Ahora bien, les mencionaba, en promedio son de 5 a 7 porciones de cereales. Ejemplos de estas porciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, una tortilla de maíz equivale a una porción. Media tacita, que media tacita es aproximadamente la mitad de nuestro puñito, media tacita de pasta cocida es una porción de cereal. Una rebanada de pan de caja es una porción de cereal. Media taza de cereal de caja es una porción de cereal. En el caso del arroz cocido, es un tercio de taza. De la avena es media taza. Amaranto tostado es un cuartito de taza. Y en el caso de, por ejemplo, mencionamos al inicio la papa, la papa media papita cocida va a ser una porción de cereal. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan esta parte de las porciones de los cereales. Supongamos que una persona requiere 6 porciones de cereal al día. En la mañana se come un sándwich. Cada rebanadita de pan de caja equivale a una porción de cereal. Entonces, de esas dos rebanaditas ya se fueron ahí 2 de las 6 a las cuales tiene derecho esta persona. Después de la comida supongamos que come media tacita de sopa de pasta. Ahí se va una más. Acompaña su guisado con dos tortillitas de maíz. Acuérdense que cada tortillita de maíz equivale a una porción. Entonces, ahí van otras dos. Entonces, hay que ir haciendo el conteo. Dos del desayuno, una de la sopa de pasta, y dos más de las tortillitas. Ya van cinco. Y supongamos que cena una quesadillita de queso. Esa tortillita de maíz es una porción más. Entonces, ahí ya completamos las 6. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea o el mensaje principal que les quiero transmitir es que mientras comamos las porciones necesarias que necesita nuestro cuerpo, no va a haber ningún inconveniente. Les reitero, no hay ningún alimento que por sí solo aumente de peso. La realidad es que lo que va a aumentar de peso, les decía, es cuando excedemos la cantidad de energía que consumimos. Ahí sí, independientemente si venga de carbohidratos o de grasas. ¿Está bien? Y con la parte de las bebidas alcohólicas, les mencionaba, viene una época en la que pues están más presentes, ¿verdad? En este tipo de fiestas. Así que hay que tener precaución. Hay que, les decía, no es algo que yo les pueda recomendar, sin embargo, cuando lo hagan, háganlo, háganlo con meduración y tomando las consideraciones que les mencioné en el primer bloque de nuestra plática. ¿Está bien? Y bueno, voy a ver si hay algunas dudas para poderles dar respuesta. Denme un segundito. Denme un segundito, se me van un poquito aquí las preguntas, pero ahorita... veo por aquí una, nada más esperen... Ok, Zaira nos pregunta, ¿es recomendable cenar cereal por la noche? Por ejemplo, ¿la avena? Sí. La realidad es que también de repente por ahí circulan como algunos mitos, ¿no? que las frutas y los cereales no hay que consumirlos en la noche. Eso es totalmente erróneo. La realidad era lo que les decía. Mientras ustedes consuman realmente la energía que necesita su organismo, por ejemplo, supongamos mi organismo requiere 1400 kilocalorías. Si yo consumo esas 1400 precisamente con una buena distribución de carbohidratos, de proteínas y grasas, mientras yo cubra esa energía, no tendría por qué haber un problema independientemente de lo que cene. ¿Está bien? Entonces, tampoco es que nos vamos a cenar grandes cantidades de alimento. La realidad es que la cena, de preferencia hay que tratar de hacerla no tan abundante, sobre todo porque estamos cercanos a irnos a dormir y para que tengamos un descanso adecuado y no nos dé una indigestión, pues no irnos con tanto alimento a dormir en nuestro estomaguito que todavía tenga que estar en proceso de digestión. Pero, por ejemplo, cenar un tazoncito de avena con leche o de avena con agua y un poquito de canela es una buena opción, siempre y cuando esté dentro de las porciones que necesitamos. Ahorita el ejemplo que hicimos de las seis porciones, si esa persona cumple sus seis porciones, independientemente de la distribución, mientras las consuma y no se exceda, no tendría por qué haber algún inconveniente. Ok, por aquí veo otra, es que se me van, denme un segundito. Mon nos pregunta, ¿existe alguna tabla oficial que pueda consultar para revisar las funciones que debo consumir? La realidad es que eso sí es realmente la labor de un nutriólogo porque las tablas son muy generales y realmente para que tengamos una información específica y personalizada, sí nos tenemos que acercar definitivamente con un nutriólogo, porque estas recomendaciones, como les decía, son generales, no son tan específicas. Pero en promedio, supongamos que igual, si se me complica ir con un nutriólogo, nos podemos orientar con esta parte de la información. Sin embargo, yo sí les recomiendo que se acerquen con un profesional de la salud, como lo es el nutriólogo, para que les pueda dar estas cantidades exactas y personalizadas y de acuerdo a los gustos, porque un plan de alimentación tiene que adaptarse a nosotros, no nosotros a él, ¿de acuerdo? Porque de repente se dan como menús con cosas que a lo mejor la gente ni las consume y la realidad es que el trabajo de un nutriólogo es que tú des un plan de alimentación personalizado y de acuerdo a los gustos y necesidades que tenga esa persona. ¿De los destilados cuál tiene Majo? Nos pregunta, ¿de los destilados cuál tiene menos calorías? Pues la realidad es que todos Majo están entre 100 y 110 y quedamos que eso, la cantidad que son 45 mililitros, que es aproximadamente un once y media, entonces en promedio están entre 100 y 110, o sea, no hay uno que digas, ay, ¿tienes 50? No, la realidad es que en promedio ahí, ahí llevan esa cantidad de energía. Montt nos dice, qué interesante, gracias por romper estos mitos en torno a los cereales. Esa es la idea, el mensaje principal que yo les quiero transmitir es que no hay alimentos ni buenos, ni superpoderosos, ni malo. Realmente lo que hemos visto a lo largo de las pláticas anteriores es que hay cantidades y frecuencias recomendadas para cada uno. No hay que satanizar, no hay que caer en mitos, siempre que tengamos alguna duda hay que acercarnos con un profesional de la salud para que pueda aclararnos este tipo de dudas. No dejarnos ir por de repente información que circula sin fundamento científico. Realmente, pues esa es nuestra labor, que nosotros los informemos y orientemos para que tengan ustedes una vida plena y una vida sana. Vamos a ver si hay algunas más. Permítanme que se me van aquí un poquito. Vaga Chiquilla nos pregunta, ¿es recomendable entonces las bebidas alcohólicas que se toman solas para no combinarlas con refresco o algo más? Pues sí, lo ideal. Lo ideal es que las consumamos solitas sin necesidad de tener que combinarlas con refrescos o juguitos industrializados porque era el ejemplo que poníamos. Las calorías se nos pueden ir hasta el doble y ese no es el objetivo. El objetivo es que, acuérdense, estamos buscando un balance energético que lo mismo que necesita nuestro cuerpo es lo que consumamos a través de los alimentos. En el caso del alcohol, quedamos que no es un nutriente indispensable ni necesario para nuestro organismo, pero en caso de consumirlo, pues que tampoco nos excedamos porque sí suele pasar que en una reunióncita podemos llegar a tomar hasta cinco o seis copas y en algunos casos, pues sí consumen hasta más, ¿verdad? Y definitivamente ya vimos que el exceso de alcohol pues puede generar problemas para nuestra salud, incluido, les decía, la presión arterial alta, enfermedad de nuestro corazón, muchos tipos de cáncer, enfermedades del hígado. Entonces, por eso les decía, ok, entiendo esa parte que a algunas personas pues les gusta, ¿no? Consumir este tipo de bebidas, pero sí, la recomendación hay que hacerlos con moderación, hay que cuidar nuestro cuerpo. Déjenme ver si hay alguna más. Creo que son, creo que son todas. José Manuel nos pregunta, del tema de los cereales, ¿qué es mejor nutricionalmente? ¿La tortilla o la pasta? Pues aquí es un debate, ¿verdad? Sí, digamos que cada uno tiene sus cualidades, pero aquí siempre nos vamos a adaptar al gusto a la persona, a lo mejor a la persona que le hacemos la recomendación no le gusta la tortilla y lo que le gusta es la pasta, adelante, pero si les gustan ambos cereales, sin problema se pueden consumir ambos, la realidad es que parte de la alimentación es que una dieta sea variada para obtener la mayor cantidad de nutrientes en nuestro organismo. ¿Está bien? Listo, pues creo que ya no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, fue un placer a lo largo de todo este año estas pláticas nutricionales, esperemos tenerles muchas sorpresas para el año que viene y también si tienen sugerencias de algunos temas con confianza, compártanlos para que podamos darle seguimiento. Muchísimas gracias, que pasen muy bonita tarde y nos estamos viendo próximamente. Bye. Bye.